La Corneta Rodante de Charly Hola que tal amigos, soy Geyu Carvajal y hoy nos venimos a todos los lugares a un restaurante famosísimo Es un restaurante temático de la cultura de Chiapas Y entre ellos tienen una bebida refrescante que es muy famosa y que muchas celebridades vienen aquí a este lugar a probar la bebida El Pumbo Es una bebida que trae piña, vodka, hielos, agua mineral y trae un sabor exquisito Y que ustedes también tienen que venir aquí a restaurar Las Pichanchas ubicado en tus redes sociales a probar la famosísima bebida Acompáñenme Ya no sé si llegaste a dormir Mucho menos que quieres de mí Me cansé de esperar el milagro De ser como antes Y es preciso que yo te lo diga Tus ausencias me han hecho una herida Olvidé Y busqué una salida Si te asombra de que fui capaz Lo aprendí bien de ti No preguntes con quién No preguntes con quién Hoy me atrevo a hacer Hoy me atrevo a hacer esa que no fui contigo Él me hace llegar Donde tú no has podido Ya no hagas mal tarcio Él se quedará conmigo Los maletas Te esperan Te esperan afuera Y no olvides Cerrar bien la puerta Cerrar bien la puerta No sé cortes Camina de frente Si acaso Si acaso la encuentras Si te asombra de que fui capaz Lo aprendí bien de ti No preguntes con quién Me des tanto las ganas Suspiro, suspiro Tú no tienes derecho A pedirme un motivo No tuviste el valor Para ser Bueno, me encuentro aquí con Avena Bar Que ya nos dio a probar La famosísima bebida El Pumbo Entonces vamos a enseñar aquí chismecito Cuéntanos ¿De qué está hecho? ¿Con cuántas ya me pedo? ¿Con cuántas vengo aquí a quitarme la tusa? Cuéntanos ¿Con qué está hecho el Pumbo? ¿Desde cuándo usan esta tradición? Y todo el recorrido Y la tocadita de la campana? Es un tipo de bebida que se elaboró Se define natural Agua mineral Hielos, limones Es una bebida que ya se ha venido a trabajar Hace 44 años Hace 45 años Y en este próximo mayo Hace 45 El Pumbo Lo de los pies En la pichancha Bueno, pues el Pumbo Lo de los pies Me va a dar una de las bebidas Más solitadas Que hay en el sabote Muy bueno Muy refrescante Que no nos dejen solo Entonces estamos abiertos De toda la medida Claro que sí Con todas las medidas Oye, el Chumbo Es solamente De aquí De las pichanchas ¿Verdad? No lo encuentro En ningún otro lugar de Chiapas En ninguno Si lo encuentro Por favor no lo pones Bueno amigos Ya saben El Pumbo es una bebida refrescante Contiene Bota Piña Es piña natural Piña natural Agua mineral Hielo Hielo Limones Y vodka Entonces ya saben Si quieren venir aquí a Chiapas A probar la famosísima bebida El Pumbo Las noches El Pumbo Azúcar El Pumbo El Pumbo El Pumbo Le llaman El Pumbo El Pumbo Chegó el Pumbo Gracias El Pumbo El Pumbo Es el Pumbo El Pumbo El Pumbo Lafat lleno de tibones y gotas. Este es el pumpo. Este es el pumpo. Este es el pumpo. Bueno, vamos a probar. Venga, pero no se me vaya. Ahora les vamos a probar el pumpo. Vamos a ver qué tal. El pumpo. El pumpo es una bebida típica, refrescante, con gotas de aquí. Es tradición de aquí. Este es solamente de aquí del restaurante. Estamos ubicados aquí en Chiapas. Bueno, ya pasamos aquí a la cenita. Ya saben, una de las mejores comidas típicas de aquí de Arbondí, Chiapas. Más que nada, ¿por qué no? Venirlo a probar. Justamente aquí en el restaurante, las pechanchas. Entonces, aquí nos va a explicar. ¿Qué vamos a comer el día de hoy? Bueno, acá para inversión de uno que es la sopa de chiquilín, que es la sopa tradicional de Chiapas. Ok, sopa de chiquilín. Esa es elaborada, es el grano de lo que es la hierra de chiquilín, que le da el sabor. Ok. Le da lo que es la gotita de masa, la gotita de queso. Ajá. Le trae crema y queso artesanal de Chiapas. Oh, crema y queso artesanal de Chiapas. Chupaneco, ¿ya tienes esa sopa? Está buenísimo. Bueno, ¿y qué tenemos por acá? Estas son las turulas. Las turulas son camarón seco con salsa mexicana. Camarón seco con salsa mexicana. ¿Por qué turula? Porque es benetonada. Es como la, a los argentinos que dicen, le dicen turula. Ok. Turula, ¿no? Turula, ¿pero trae picante? No, es el turula, es el grano de chiquilín, que es con salsa, picante con chiquilín. Ok. Tenemos también lo que es el colchito, es el sotorrillo fuerte, es la tazanca. Es un platillo elaborado, es elaborado, es carne de puerto, anovada y horneada. Oh, carne de puerto, anovada y horneada. Estamos de corneta rodante, bienvenidos a los argentinos y los esperamos, ¿eh? Bienvenidos a los argentinos. Bueno, ya saben, ya saben, amigos, yo me voy a quedar aquí disfrutando de esta liciosa cena chiapaneca mientras que viene el baile típico porque también aquí en el restaurante las chichas realizan un baile típico. Entonces, voy a comer mientras es para el baile típico, chicos, vamos al rato. Hola, compadre. Buenas noches, ¿dónde nos acompaña? Sí, ha sido de México, compadre. Bienvenidos. ¿De dónde nos acompaña? De Francia, Francia. De Francia, buenas noches, compadre. Bienvenidos. Buenas noches, ¿dónde nos acompaña? De Italia. De Italia. De Italia, como bien serio, lo dice tu padre. Bueno, de Italia. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Gracias, compadre. Buenas noches, ¿dónde nos acompaña? De Francia, Francia. De Francia, Francia. De la ciudad de México, bienvenida. Y para finalizar nuestro espectáculo, les presentamos los dos bailees que identifican a nuestro hermoso estado de Chiapas, como son los Parachicos y las Chiaparecas. Sean ustedes bienvenidos, buen provecho y comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes. Bienvenidos a su restaurante Las Pichanchas. Hoy, como todas las noches, esta es la fiesta. Buenas noches, compadre. ¿Cómo estás? Buenas noches, compadre. ¿Estás llegando bien conmigo? Contame, ¿por qué, compadre? Estoy contento por dos razones. La primera, por todos los compadritos, compadre, que ya hay un hierro, ¿no? Ya lo digo. Y la segunda, porque hoy vamos a iniciar la fiesta con una de las tantas tradiciones de nuestro hermoso estado de Chiapas, como es, las copoyistas. Y mía, ¿qué se pone a la fiesta? Mira, marita, comadre. Pero, primero, compadre, ¿cómo está conformada la escritura de la casa? Con gusto, compadre. Aquí, en la entrada del lado norte, por la parte de afuera, se puede observar una arquitectura basada en la ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas. Aquí, en la entrada principal, compadre, se puede observar una arquitectura basada en la pila o corona española, que es una fuente dedicada en el parque central de Chiapas de Corzo. Y aquí, donde estamos todos, compadre, se remonta a las grandes casas de Tuxta Gutiérrez, donde se hacían, o se hacen, aún, las fiestas chiapanitas. Sí, nos gusta la fiesta, ¿no? Ah, tú lo sabes, compadre. Pero, hablando de las copoyitas, es la tradición de la gente con el pueblo de Copoya, perteneciente a Tuxta Gutiérrez. Aquí, se hacen las tres copoyitas, que son tres bienes, que se ven a tomar, compadre. ¿Sobre, compadre, comadre? Son dos a las de la edición de la la Virgen del Carmen. Mira, los güeyes se iban echando alcohol. Es el poder, compadre, que es cuando ya están las manos libres. ¿No se les dijo la tradición de la Listal de la Moderna, compadre, que tenemos en el Estado? ¿Así, compadre, porque tiene una duración de tres meses? ¿Qué? ¿Qué es? La primera es la comadre, que inicia la que es. Que en prisión a quinta, compadre. ¡Ostras! Para iniciar el espectáculo, presentamos una danza que es de carácter religioso. Se baila en el centro de nuestro estado, durante las fiestas de las 10 citas de Cocoya. El día de la Candelaria y el día de la Santa Cruz, cuando las virgencitas de Cocoya hacen su aparición cada año antes de la primavera, los danzantes bailan en las casas de los creyentes, que con anticipación le han solicitado al preoste de la iglesia de Cocoya. Queda con ustedes el mi té. ¡Gracias! 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 El día que tú naciste, nacieron tres cosas de vidas, el sol, la luna y las estrellas, y tu querida amiga, estás en cada una de ellas. Y gracias a contar las pruebas muy productivas, vamos en corona a esperar a la vida. ¡Aquí te reconoces por venir a tu amiga de los caminos, pero te regreso a mi de corona, especialmente para ti! ¡Aquí te reconoces por el ambiente, con gusto de la vida, para meter en su frente las nuevas de la que vivía! ¡Aquí te reconoce por el momento de que te reconoces por el momento de que te reconoces por el momento de que te reconoces por la vida! este bello arreglo que por su colorido de coreografía ha gustado en todas partes en donde se va a presentar no es origen religioso en si es un baile popular donde los hombres conquistaban a las mujeres en sus nerviosos caballos queda con ustedes bajada de masa cajón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.